Quiero hablar con mi amigo Alejandro Constanzo, con nuestro corresponsal permanente de TN, de Canal 13, allí en la zona de Mendoza, porque aparentemente la información dice que la FIFA habría, entre comillas, como exigido, cambiar los nombres de algunos estadios para que se juegue el Mundial Juvenil, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el Malvinas Argentinas de Mendoza, que pasaría a llamarse Ciudad de Mendoza durante este Mundial. Por supuesto, esto genera un ruido terrible, ¿no? Tremendo, o sea, el estadio se llama como se llama, nuestros derechos sobre Malvinas son nuestros derechos y nuestros reclamos, y me parece de mal gusto tener que bajar esto, ¿no? Ha caído muy mal, imagínense en los veteranos, ¿no? Sí, sí. Es realmente terrible. Lo tenemos a Alejandro Constanzo, sobre todo para saber si esto es cierto, porque te juro que me da cierta duda. Ale, querido, qué placer tenerte, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Sí, cansa tanto ruido de que uno no sabía qué era lo que era cierto y qué era lo que no era cierto. ¿Y qué se está manejando hoy en Mendoza? ¿Qué se dice? Bueno, apareció ayer la tarde la información y acá fue como si... Bueno, acá estamos con toda la situación política de por medio, las candidaturas, cierre de élite, tironeo, todo ese ajetreo que hay. Y esto cayó realmente como un balde de agua fría y además con la situación de que la reacción no se hizo esperar ni segundo, si quiere. Inmediatamente agarraron, la oposición empezó a marcar la cancha de esto y después la otra, la sorpresa por parte de toda la dirigencia, porque no era solamente de la gente vinculada al deporte, sino toda la dirigencia de todo el arco político de Mendoza. Así que, porque hay mucha expectativa de que Mendoza sea sede, junto con otra, de la Argentina, sea sede desde el sub-20. Así que, bueno, la cuestión es que después, como te digo, hubo acusaciones, pedido de informes en la legislatura, proyectos de leyes, incluso para dejarlo en forma permanente, el nombre y todo lo demás, salió el gobernador señalando de que... De que... Mira, yo te voy a decir la palabra sexual que dijo el gobernador Suárez. Esto es un bolazo. Es un bolazo. Bolazo. Bueno. Es un bolazo. Bueno, porque... Porque, bueno, porque la información que se tiene de parte de Lámenz y de Chiquitapia es que nunca se ha hablado de este tema en ninguna conversación. O sea, nunca llegó un pedido formal de FIFA pidiendo esto. Supuestamente. Exactamente. No hay, no hay, no hay. Pero sí te digo, por otro lado, de que acá el secretario de Deportes de la provincia, un hombre de mucha experiencia, en el ámbito deportivo, digamos, señaló que las comunicaciones internas y oficiales de la FIFA durante el torneo la sede de los distintos estadios iba a ser con el nombre de denominación de cada provincia. Entonces tenía, supuestamente, pero avancemos sobre el tema, entonces sería el Estadio Mendoza, el Estadio Santiago del Estero, el Estadio San Juan, el Estadio Buenos Aires, o Provincio de Buenos Aires, no sé cómo lo van a decir. Sí, el de la plata. Y ahí quedaría, pero claro, no es que le van a cambiar el nombre ni le van a sacar el nombre, sino que ellos usarían esa forma para denominar. Pero eso es el único que lo ha dicho, ha sido el secretario de Deportes, acá en conversaciones, en entrevistas periodísticas, pero... Bueno, pero es casi lo mismo, no sé si coinciden, Raúl y vos, es casi lo mismo. Sí, no, a mí lo que me queda bien claro... El gobierno mendocino no le cambia el nombre, no es que durante el Mundial le va a tapar el Norberga de Argentina para ponerlo en el Estadio Ciudad Mendoza, pero la FIFA hace esto cuando no lo hace en otros Mundiales, o sea, los estadios se llaman como se llaman. No, no lo hace, pero sí es cierto que busca evitar confrontaciones, confrontaciones políticas sobre todo, porque imagínate, viene, juega a Inglaterra, juega a Inglaterra acá, en esta sede de acá en Mendoza, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a decir el nombre del estadio? Se llama a Mordidas Argentinas. Sí, lo utilizan como... Los ingleses pueden agarrar y salir diciendo que son las foclas, como dicen ellos, y... Hagan lo que quieran. Y tenemos un motivo de confrontación. Bueno, está bien, pero... Hay un tema, ¿no? Sí, el estadio se llama como se llama. Sí, es un tema... No te gusta. ¿Qué sé yo? El problema de ellos, pero... Es un tema difícil, porque está tocando algo que tiene que ver mucho con lo que nos ha ocurrido a nosotros, y que no es que se llama el estadio dulce de batata. Digo, se llama Malvinas Argentinas. Que en ese sentido hace mucho ruido, ¿no? Más allá de que para la FIFA sea una cuestión formal, y que sea una idea de evitar algunas cuestiones que pueden suceder entre algunos países, ¿no? Digamos que al Bicentenario de San Juan, lo llaman estadio de San Juan... Bueno, qué sé yo, que al Madre de Ciudades lo llamen Santiago del Estero, o inclusive al Diego Armando Maradona de la Plata, que lo van a llamar estadio de la Plata para las transmisiones de la FIFA, bueno, uno puede, pero digo, que el estadio de las Malvinas deje de llamarse así, aunque sea por 10 minutos, hace un poco de ruido, ¿no? ¿Cómo lo toma la gente ahí, Ale? La gente, el ciudadano de a pie. La gente común todavía no ha reaccionado, y menos aún con las declaraciones del gobernador. Las declaraciones del gobernador fueron ayer a última hora, y dieron por cerrado, de alguna forma, el capítulo de ese aspecto, señalando que era un bolazo, así, con ese término. No, eso es un bolazo, y lo descalifico totalmente. Pero la oposición no, lo tomó, incluso acá hay un funcionario nacional en el tema Malvinas, que se llama Alberto Calmona, es opositor, es miembro del Gabinete Nacional, después también distintos dirigentes del Partido Justicialista han hecho pedidos de informes, y también, como te digo, un proyecto de ley al respecto. Pero la cuestión es que fue toda una reacción de la superestructura, digamos, de la parte política, porque también están en plena esfervescencia política. Como te digo, acá se están discutiendo las candidaturas, las elecciones dentro del poco, y bueno. Y este es un motivo más para discutir, y un motivo más para chicanearse entre los dirigentes políticos. Pero la gente todavía acá, bueno, sí, obviamente, para nosotros, para el mendocino, incluso para la gente de Puyano, que vamos al estadio, para nosotros el estadio es el Estadio Malina Argentina, y no hay otro. Ale, querido, gracias por esto. Ese es el nombre que tiene, ¿viste? Sí, señor. Independientemente de que... Independientemente, te digo, Gustavo, de que todos tenemos en claro cómo es la situación, pero para nosotros ese es el nombre que tiene. Pero sí también es cierto que se quiere que Mendoza... Me parece terrible. Perdón, no te escuché, pero te decía... Que para ustedes, para todos nosotros, o sea, es así. Y bueno, sí, la verdad, la verdad que ese es el sentimiento que hay. Y también te digo que también está claro que Mendoza quiere y está haciendo todo el esfuerzo para que Mendoza sea una de las subsedes de este espectáculo, esta competencia de fútbol de nivel internacional. Ya hemos tenido otra de buena magnitud y cosas y nos interesa incluso hasta turísticamente, ¿no? Querido Alejandro, gracias. Sí, gracias por estos datos. Abrazo a los amigos. Veremos cómo se desarrolla. A lo mejor hay algunas declaraciones ahora cuando se haga el sorteo o alguna aclaración más. Hay que estar atento. El sorteo es bueno. Abrazo grande, amigo. Ale Costanzo, ¿eh? Allí desde Mendoza, nuestro amigo, nuestro corresponsal de Canal 3 y de TN, aclarando algunos puntos.